¿Qué es el futuro de Latinoamérica para el 2021? Carlos Medrano es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar, trabajó en el área de Asuntos Económicos de la Embajada de México en Guatemala y por cinco años fue miembro del equipo de Comercio Exterior de la Cámara de Industria de Guatemala, en donde desarrolló el eje de aprovechamiento de mercados, facilitando y apoyando el proceso de internacionalización de los socios de la Cámara Internacional de Guatemala en mercados como Centroamérica, México, Colombia, República Dominicana y Europa. Entre otros. Actualmente se desempeña como consejero comercial de la Guatemala ante el Reino de España, atendiendo también los temas de atracción de inversión extranjera directa y el sector turístico. Carlos, un placer tenerte entre nosotros y la verdad pues un honor también que nos cuentes un poco sobre Guatemala para conocer más y sobre todo para animar a nuestros alumnos de Guatemala y de toda Centroamérica, de toda Latinoamérica y de España también, como no, bueno y del resto del mundo ya para qué dejarme, que se animen a conocer un poquito más Guatemala, a conocer pues lo que hablábamos, que estáis ahí los consejeros comerciales para ayudar, para ayudar a vuestra economía y ayudar a los países y ayudar a las empresas que quieran invertir en Guatemala o empresas de Guatemala que quieran invertir aquí en España. Entonces pues te cedo la palabra y muchísimas gracias Carlos. Miguel Ángel, muchísimas gracias. En realidad agradecerte a ti, a EUDE, por la invitación a las personas que se están conectando. Bueno, definitivamente para nosotros es un privilegio participar de estos talleres, de estos espacios, exposiciones donde países podemos presentar lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces es sumamente importante que ustedes le den visibilidad a estos espacios y que nosotros como entidades de gobierno, facilitadores, pues también estemos a toda la disposición para poder trabajar en conjunto con la academia. Voy a permitirme compartir pantalla para poder empezar. Mi presentación va a ir dirigida un poco más desde lo institucional. Vamos a caer en los temas de comercio exterior quizá un poco más adelante, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de compartir qué es lo que estamos haciendo como gobierno y, bueno, definir o más bien exponer todo lo que se ha definido detrás de una estrategia de promoción de comercio exterior, de atracción de inversiones y de promoción de turismo. Bueno, le colocaba negocios e inversión en Guatemala a esta presentación y empezaría por hablar lo que nosotros hemos tomado como un, lo podríamos decir como un eslogan dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la diplomacia comercial. En realidad estamos en el fortalecimiento de la misma, el tema de diplomacia comercial, inversión y turismo, que lo hemos atado a un sistema integral de gestión por resultados medibles y cuantificables. Creo que eso es sumamente importante. A veces como gobiernos carecemos de poner números e indicadores, metas, ¿verdad? Y dentro de la cancillería hemos desarrollado una estrategia junto a los colegas en planta central y mis homólogos en los demás países para poder tener mensualmente un número, un indicador que nos vaya determinando los avances y que estamos teniendo cada uno de nosotros en nuestros mercados y cómo estos van a regresar en materia de negocios hacia nuestro país. A toda esta estructura, a toda esta red de estrategia, se le denominó la red de consejeros comerciales, que recién fue lanzada hace algunos, hace algunos meses, bueno, hace un mes y semanas, ¿no? Lamentablemente por la misma coyuntura tuvimos que retrasar el lanzamiento, pero bueno, a pesar de que se hizo tarde, la red de consejeros comerciales se está trabajando y se está construyendo desde el mes de octubre del año pasado, todavía cuando teníamos al gobierno anterior, el gobierno del presidente Jimmy Morales, y que en conjunto con la nueva administración se definieron oficinas en diferentes mercados que son sumamente prioritarios en materia de comercio, inversión y turismo, ¿no? Es importante que mencionemos esto porque la propuesta de este gobierno era empezar a trabajar y no llegar a una oficina con desconocimiento sobre lo que había, sino que nos integramos en su momento con el gobierno anterior y esa nos permitió desarrollar un buen plan y empezar el año con una estrategia ya definida. Actualmente contamos con un consejero comercial, una oficina comercial en España, en Países Bajos, Alemania, Corea, en Estados Unidos contamos con cuatro oficinas comerciales, una en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington, en Ciudad de México, en República Dominicana, en Canadá, Colombia, Chile, y estamos próximos a aperturar las oficinas comerciales en Emiratos e Israel. Entonces, se han destinado estos como mercados prioritarios. En cada uno de estos hay un delegado, un consejero comercial, que está como para facilitar y servir en realidad un vínculo entre este mercado y la forma, las opciones para poder potencializar negocios en ambas vías. Ahora sí, me adentro un poco más a lo general de esta presentación. Como bien lo comentábamos, estoy consciente, hice de antemano por parte de Ángel, que la mayoría de los estudiantes de UDE son latinoamericanos. Sin embargo, para aquellas personas que no pertenecen a Latinoamérica o que simplemente tienen el desconocimiento a veces sobre países del otro lado del mundo, pues me gustaría dar información general de Guatemala. Guatemala es un país cinco veces más pequeño que España. Cuentan alrededor de 108 mil kilómetros cuadrados con el idioma oficial que es el español y 22 idiomas mayas, dirigido por un jefe de estado que es el presidente de la república, en este caso el señor, el doctor Alejandro Yamatei, que recién tomó posesión de gobierno el pasado 14 de enero. Entonces venimos trabajando prácticamente 10 meses de la nueva administración, una diferencia horaria de ocho horas con lo que es España. Nuestra moneda es el quetzal, que tiene como margen de comparación de cambio, ustedes lo pueden tomar alrededor del 7.60, 7.80, que ha fluctuado durante los últimos meses con el dólar y alrededor del 9.920 con el euro, para que se puedan hacer una idea. Una población en el censo que inició en 2018 y finalizó en 2019, que supera los 16 millones de guatemaltecos y una población económicamente activa que supera los 5 millones de guatemaltecos. En materia del talento humano, el recurso humano, Guatemala es un país en donde más de 9 millones de personas están en edad de trabajar. De estos 9 millones, 5 pertenecen a la población económicamente activa. El 28% que representan este número pertenecen a un rango de 15 a 24 años de edad y el 72% supera los 25. ¿Qué es esto? En realidad, estos son números que nos muestran que actualmente estamos en el inicio de un bono poblacional, ¿verdad? En el que para el 2050 vamos a tener o hemos proyectado llegar a alcanzar los 14 millones de guatemaltecos que forman parte de la población económicamente activa. Guatemala hoy por hoy cuenta con el primer lugar en el salario de promedio anual de trabajadores no calificados y el cuarto lugar a nivel de ciudades de las Américas como el promedio anual de salario en los trabajadores calificados. La información macroeconómica, estamos hablando que Guatemala ha mantenido un crecimiento constante que supera el 3.2, alcanzando hasta un 3.8 de crecimiento económico interanual, un PIB que supera los 77.200 millones, un PIB per cápita que rodea los 4.500 dólares, una inversión extranjera que casi llega a los 1.000 millones, las remesas familiares y las exportaciones que son los pilares de nuestra economía, las remesas alcanzando los 10.000 millones y las exportaciones más de 11.000 millones en 2019, con unas importaciones que superan los 19 millones, teniendo una balanza comercial negativa alrededor de los 8.000 millones. Contamos en realidad con un buen sistema bancario, con buenos números de reservas internacionales, más de 14.789 millones en reservas, y como bien les decía, un promedio de tipo de cambio que se mantiene alrededor del 7.65. ¿Por qué Guatemala es importante para la región? Primero porque representa el 38.9% de la actividad económica regional, tomando desde Guatemala hasta Costa Rica, en ese sentido no incluimos Panamá por la misma variante que presenta en materia de importaciones, exportaciones por el canal, ¿no? Pero en términos de productividad, en términos financieros, hablar que de cada 10 productos que transitan en la región, cuatro son producidos en Guatemala. En términos de estabilidad macroeconómica, comentarles que Guatemala pertenece al top 10 de economías o macroeconomías estables en Latinoamérica y el Caribe. Como bien les comentaba, con un PIB que supera los 77 millones, es la economía más grande de Centroamérica. Un sistema financiero sólido, bastante conservador, debemos decirlo, pero bastante sólido, mismo que hoy por hoy nos ha permitido poder reaccionar muy bien ante la crisis y la actual coyuntura, presentando como máximo un entre menos 2 y menos 3% en las pérdidas del crecimiento anual económico, que nos va a poder permitir o proyectar un 2021 relativamente positivo, alcanzando un crecimiento de más 1, ¿no? En ese sentido, creo que el 4% de inflación moderada y estable se ha mantenido durante los últimos 12 años y es el nivel, o es el país que tiene un nivel de deuda soberana más baja. Paso a hablar un poquito sobre la plataforma logística. Guatemala es un país bendecido, a mi parecer, por su ubicación geográfica. Esta ubicación que nos permite ser altamente competitivos y nos permite ser el foco, en realidad, para muchas empresas que quieren llegarse a ubicar a América Latina, porque nuestra posición nos deja entre el Océano Pacífico y el Atlántico, con una diferencia de 402 kilómetros de costa a costa, y nos deja dentro del puente de entrada, tanto del sur al norte, o la salida del norte al sur, como lo es Centroamérica, y siendo Guatemala el que está, pues, pegado a México, que es el mercado hispanoamericano más grande, ¿no? En cuanto a conectividad, tenemos dos aeropuertos internacionales, nueve aeródromos, 22 líneas aéreas comerciales y 11 líneas aéreas de carga, ¿sí? La segunda mayor operación en temas marítimos en Centroamérica, después de Panamá, por el tema del canal, y la capacidad instalada más grande de energía eléctrica, con los mejores precios, para que, pues, empresas internacionales puedan identificar esto como un valor agregado, como un factor diferenciador, para cuando ellos quieren hacer negocios o inversiones dentro de Guatemala y dentro de la región. Dentro de la presentación, ustedes pueden ver cómo está distribuido toda la estructura logística del país, donde se ubican al norte y al centro los aeropuertos, el aeropuerto internacional Mundo Maya en Petén y el aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala. Tenemos fronteras que colindan con México, con Honduras, con El Salvador y con Belize. En cuanto a acceso a mercados, a los principales mercados, comentarles que Guatemala, pues, es la puerta de entrada, como les comentaba, al mercado más grande de Hispanoamérica. México, que, pues, tiene un PIB que supera los 1,223 millones de dólares. Tenemos también una gran cercanía al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, que, pues, supera los 20,494 millones, esto en el 2018-2019. En cuanto al acceso a mercados, nos mantenemos como mercado natural toda la región centroamericana, que representa más de 266 millones de dólares y que representa un mercado de potenciales consumidores por arriba de los 60 millones de centroamericanos. Y, bueno, pues, contamos también con un acuerdo comercial y acceso al mercado europeo a través del acuerdo de asociación. En términos de la unión aduanera, de lo que representamos nosotros como región, vale la pena mencionar que Guatemala, Honduras y El Salvador tomaron como un modelo la Unión Europea, que a su vez tomó como modelo la Unión Centroamericana hace más de 50 años para poder construir esta estructura de apertura de fronteras, apertura de mercados, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador recién en 2019 dieron por concluida una fase en la que se hace la apertura de las fronteras dando una unión aduanera, ¿verdad? En donde se representa a través de esta unificación el 75% de la región, 33 de los 44 millones de centroamericanos están ahí ubicados en estos tres países, en el Triángulo Norte, como se le conoce, representando el 48.5% del PIB regional y un intercambio comercial que supera los 3.892 millones en el 2019. Es importante aclarar que más del 77% de los productos que circulan dentro de la región están libres de... pues tienen libre circulación y el 98% de ellos tienen aranceles armonizados, ¿no? La implementación de la factura única aduanera en el territorio de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras, El Salvador nos ha permitido reducir altos costos a través de los tiempos de operación. Se han reducido prácticamente trámites que duraban de 11 horas a 5 minutos y en materia de tránsito hemos pasado de 55 a 6 horas. Esto nos ha permitido ser muchísimo más competitivos y que la región, sobre todo estos tres países, puedan tener un intercambio comercial mucho más activo, un flujo de mercancías mucho más grande. Y a ver, ¿a qué viene todo esto? Esto viene que nosotros como mercados, cada uno de nosotros como mercados en realidad no es tan poderoso como todos podemos serlo juntos. Negociar con la Unión Europea, negociar con países en Asia en donde la cantidad de personas, el volumen de los productos de mercados, de fondos que se manejan, es tan alto que nosotros como países independientes no podemos negociar solo así. Es por eso que surgen estas iniciativas, para que el mundo nos vea como una región, para que nos vea como un puente, como un enlace estratégico, geopolíticamente hablando y comercialmente hablando para tener accesos a mercados como el mexicano y el estadounidense o bien hacia el sur. En cuanto a Guatemala, dentro de la región, es importante hablar de competitividad. El hablar de competitividad también nos permite llegar a mencionar que Guatemala es el primer lugar en Latinoamérica en una cultura empresarial y en una actitud ante el riesgo empresarial. El segundo lugar en responsabilidad respecto a esta habilidad en los bancos y competencias domésticas. Y como bien les decía, tenemos una línea de bancos muy conservadora, pero muy sólida. El tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a calidad del servicio eléctrico y el quinto lugar en cuanto a servicios profesionales. Hablar del Doing Business en realidad es un indicador que nos ha permitido ir midiendo las mejoras que estamos desarrollando de gobierno a gobierno y entre las autoridades. No quisiera incluir mucho en ese tema, porque en realidad son números que son muy importantes pero que en otra ocasión los podemos compartir más a detalle. Me interesa abordar más lo que es Guatemala en términos económicos, cómo está distribuido nuestro PIB, el Producto Interno Bruto. Mencionar que el comercio y la reparación de vehículos se han posicionado o han tomado un auge en los últimos años, llegando a ocupar el 18.2% de la misma. Las industrias de manufacturas, agricultura, saben que somos un país rico en tierra y la agricultura es una de nuestras principales actividades económicas. Las actividades inmobiliarias y la construcción que se han potencializado mucho durante los últimos años. Ustedes pueden ver cómo se divide en el PAI cada una de las actividades económicas que se desglosan en la parte de Abar. En materia de inversión extranjera directa, que es otro de los temas que vemos en esta oficina, el principal inversor en Guatemala sigue siendo Estados Unidos. Después de ello han participado nuevos actores y la dinámica ha venido cambiando. Ahora contamos con un Colombia que se convierte en el segundo inversionista más grande en Guatemala, un México que estando justo a la par tenemos más de 150 empresas mexicanas instaladas en Guatemala haciendo inversiones constantes que le permiten posicionarse como el tercer máximo inversionista. Luego ha aparecido las figuras económicas que antes no se contaban y que ahora las tenemos la participación de actores económicos como República Dominicana y con el crecimiento exponencial que ha tenido otros países de Centroamérica se han permitido llegar a Guatemala que finalmente representando la economía más grande a nivel regional pues tenían que estar presentes en Guatemala. Y vemos cómo han ido apareciendo otros actores Países Bajos por ejemplo ahora tiene una inversión que representa el 6.9% Luxemburgo que ha entrado a inversión en materia de tecnología y en materia de telecomunicaciones ahora aparece dentro de nuestros principales inversionistas. España pese a no aparecer en la presentación está en el top 11 siendo el número 11 pero históricamente ha sido nuestro segundo inversionista europeo con mayor actividad. ¿En qué se está invirtiendo? ¿En qué están invirtiendo las empresas que llegan del extranjero hacia Guatemala? En industrias manufactureras en temas de comercio suministros de electricidad agua y saneamientos actividades financieras y seguros que son las principales y luego actividades agrícolas y explotación de minas y de canteras. ¿No? Todo esto pues también viene acompañado de unos acuerdos de inversión acuerdos de protección de acuerdos bilaterales de protección a las inversiones como contamos con España y los acuerdos comerciales ¿No? Que se hacen inversiones y que también permiten la salida de todos estos productos tenemos acuerdos de alcance parcial con Belice Cuba, Ecuador y Venezuela y tratados de libre comercio con Chile con Taiwán con Colombia con República Dominicana con el DR-CAFTA Reino Unido México Panamá y bueno la integración centroamericana que nos permite gozar de un único mercado centroamericano y con la unión aduanera que ya mencionaba anteriormente ¿Cómo se distribuyen nuestras exportaciones? ¿Qué estamos exportando? ¿Y hacia dónde lo estamos exportando? Principalmente Estados Unidos bueno Centroamérica que es nuestro mercado natural que ocupa el primer lugar con 1% porcentual por debajo está Estados Unidos y luego empezamos a ver actores a nivel de Latinoamérica como lo son México a nivel americano como lo son Canadá y Chile que recientemente se suma porque hemos encontrado muy buenas cadenas de valor de materia prima guatemalteca que se dirige a Chile que tiene una gran capacidad industrial de generar valor agregado y está reexportando a mercados con los que nosotros no contamos un acuerdo comercial en el caso de Europa bueno pues España representa el 1.4% el Países Bajos que representa el 2.7% que representa más un puerto de entrada ¿no? un puerto de entrada y a partir de ahí una distribución logística hacia el resto del continente España por su parte es nuestra nuestro puerto cultural ¿no? las semejanzas culturales que nos unen permite que el guatemalteco que bien el centroamericano identifique a España como el principal mercado en donde va a poder identificar oportunidades y donde va a poder identificar si la tropicalización de su producto o servicio es la adecuada para poder ingresar al resto de Europa con ciertos estándares que ustedes pues a nivel de Europa pues conocen ¿no? luego pues Italia que cuenta con una alta una alta participación 1.8% y bueno mercados como el alemán el belga que también están están presentes ¿no? y luego algunos otros como Japón Emiratos Árabes que por ejemplo es a donde se envía la mayoría de cardamomo Arabia Saudita que también han tenido un crecimiento exponencial bastante interesante ahora bien estos eran los mercados pero en realidad ¿qué es lo que estamos exportando? primero hay que hacer la mención que Guatemala es el primer lugar a nivel mundial de exportación de cardamomo y arveja chile ¿sí? y el primer lugar en Estados Unidos en exportación de bananos plátanos y melones el segundo lugar a nivel mundial de lo que es papaya y el quinto en Estados Unidos en papayas y sandías el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a exportación de café y el octavo a nivel mundial y un producto que siempre nos ha caracterizado por la incorporación de la vitamina A desde su proceso productivo lo que es el azúcar ¿no? que es el cuarto lugar de azúcar a exportación hacia Estados Unidos y el quinto a nivel mundial luego hablar que Guatemala en realidad ha diversificado durante los últimos 20 años su oferta exportable y ya no dependemos totalmente del agro en realidad y ponemos aquí abajo el listado de algunos de algunos otros algunos otros sectores pero el que más crecimiento ha tenido durante los últimos años ha sido la industria textilera que hoy por hoy se posiciona como la gran industria a nivel a nivel guatemalteco que supera por mucho el resto de exportaciones y commodities y que está captando gran parte de las inversiones extranjeras que se están haciendo contamos dentro de la dentro de Guatemala con las cuatro plantas de textiles más grandes del mundo muchas inversiones asiáticas y que cada vez más se van sumando empresas estadounidenses y empresas europeas Guatemala y España tienen una relación comercial siendo el socio número 14 tanto en exportaciones como importaciones en materia de exportaciones Guatemala en el 2019 presentó exportaciones por arriba de los 150 millones y en importaciones por arriba de los 164 dando una balanza comercial que supera los 106 millones negativa para Guatemala pero a todo esto ¿cuáles son las oportunidades de negocio? ¿qué es lo que nosotros estamos proyectando? en primera instancia las oportunidades de negocio en materia de exportación están muy dirigidas ahora mismo hacia los productos agrícolas que ahora han tenido un nuevo boom sobre todo por el incremento de la demanda en este 2020 la coyuntura ha hecho de que muchas industrias se paralicen sin embargo los productos agrícolas se han potencializado y se han encontrado nuevos nichos nuevos canales de distribución en el caso europeo hemos identificado grandes oportunidades para productos como el aguacate la papaya el mango que a pesar de que no mantienen una temporalidad durante los 12 meses son productos que en Guatemala ya se le están dando valor agregado y estos se están exportando tanto en fresco como en congelado o procesado en zumos en latado etcétera cosa que eso no se veía hace algunos años porque se han logrado implementar un sistema de análisis y trazabilidad dentro del sector que nos permite a nosotros identificar la calidad del producto que estamos exportando para que el consumidor europeo asiático pueda en realidad tener la certeza que el producto que está consumiendo que está teniendo acceso es un producto de alta calidad luego vienen algunas manufacturas diversas vestuario textiles que como les decía está creciendo mucho y el sector de plantas fundamentales y decorativas hay un sector muy puntual en el cual Guatemala es líder a nivel regional y es el sector de alimentos y bebidas que es donde creemos tenemos muchísimas oportunidades y nuestra oferta exportable cada vez se diversifica más en el segmento de alimentos y bebidas como les decía estamos generando valor agregado a nuestros productos y hemos identificado esta lista de productos en los que somos altamente competitivos y que creemos tenemos nosotros oportunidad de entrar al mercado europeo con productos que cumplan con altos estándares de calidad a precios accesibles y que el consumidor pues pueda identificar un producto distinto que no necesariamente encuentra en la región europea que sabemos y somos conscientes que tenemos gran competencia a nivel regional pero que creemos tenemos cosas interesantes que mostrar entre ellos pues estamos hablando de snacks jugos bebidas energizantes carbonatadas aromáticas o saborizadas que son productos sustitutos algunas galletas el tema de atún que es bastante fuerte los productos congelados aditivos de cocinas chocolates dulces café y té café que naturalmente nuestro suelo nos permite poder presentarle al mundo diferentes siete diferentes regiones del sector de café de muy muy buena calidad y bueno lo que son bebidas con alcohol luego como bien les decía en envasados estamos hablando de que estamos generando nuevos canales o estamos generando contactos desde esta oficina con nuevos canales de distribución para posicionar nuestros productos como piña el mango sandía melón maíz zanahoria en congelados los cárnicos mariscos productos hechos a base de harina frutas y verduras y luego pues algunos superfoods que hemos encontrado que el mercado europeo los demanda como son los cereales la miel la chía el ajo el cacao entre entre algunos otros ahora pues en en materia de que se puede exportar de España hacia Guatemala a pesar de que tenemos un un flujo de mercancías bastante sólido y que tenemos un intercambio bilateral comercial bastante positivo creemos que España todavía tiene mucho más para poder exportar a Guatemala y utilizar Guatemala como un centro de distribución o bien como un centro de producción y distribución sobre todo por la fácil conexión a Estados Unidos a México a Centroamérica y al Caribe estamos hablando que Guatemala está a dos horas en avión de Miami y está a alrededor de ocho horas en barco ese tipo de facilidades logísticas es parte de lo que hace altamente competitivo al país y hace que empresas en Europa se fijen en ellos ¿no? ¿qué se puede seguir exportando? maquinarias y aparatos mecánicos todo el termo farmacéutico en materia de vestuarios y textiles pues España es bastante fuerte y Guatemala con el know-how que tiene y el crecimiento textilero es un interesante mezcla en el donde se pueden hacer muy buenas e interesantes alianzas las pinturas y barnices plásticos todo lo que es cerámica la industria de papel y cartón todo lo que viene sujeto al packaging es sumamente importante que llega desde España que tiene un know-how bastante fuerte y que ha logrado posicionar varias empresas en el mercado guatemalteco que están no solo diversificando la calidad y conceptos de productos que tenemos allá sino que están a su vez educando también a una industria ¿no? el sector de perfumería cosméticos todo lo que son productos para el aseo y cuidado personal el calzado gracias a aceites estos son los sectores que nosotros hemos identificado han tenido un mayor crecimiento un número de exportaciones durante los últimos dos años todo esto a través de la unidad de inteligencia de mercados del ministerio de economía de Guatemala que es quien nos brinda todos los datos todos los análisis y a la vez nos permite hacer a nosotros también un intercambio muy focalizado con los sectores que creemos pueden crecer mucho más ¿hacia dónde va Guatemala? ya separando un poco el tema de comercio e inversión Guatemala se planteó en el 2018 una ley nacional de competitividad una política pública enfocada en materia de competitividad que buscaba desarrollar 11 clúster para 11 sectores prioritarios y definidos en 9 diferentes territorios a lo largo del país buscando productividad crecimiento recaudación inversión pública privada esta política tiene una agenda a nivel horizontal y una agenda a nivel vertical que nos ha permitido poder proyectarnos para prácticamente los próximos 14 años cuando esto inició ya llevamos 2 se están desarrollando los clústeres se están desarrollando incentivando a que los sectores prioritarios participen y se están diversificando o más bien se está buscando la descentralización de la industria local dentro de la ciudad para que puedan desarrollar otros focos geográficos dentro del mismo país estos 11 clústeres a que sectores representan el forestal frutas y vegetales el sector textilero los alimentos procesados bebidas manufactura ligera metal mecánica turismo servicios y desde salud transporte y logística todo lo que son TICS de software y contact centers y el sector de la construcción después de haber hecho una una vasta trabajo y arduo trabajo por parte del del gobierno anterior se definieron estos clústeres y la actual administración pues los está impulsando es es importante decir sin querer dañar ningún tipo de imagen ni nada por el estilo que Guatemala a diferencia de otros países de la región presenta políticas públicas presentan un sistema político bastante estable en realidad no presentamos o no no tenemos la inestabilidad política que presentan otros actores dentro de todo el continente americano y eso ha permitido que el sector empresarial tenga un muy buen respaldo y se haya fortalecido lo suficiente como para poder llevar propuestas a la mesa que le ayuden a generar negocios y bueno finalmente los gobiernos estamos para eso para facilitar este tipo de este tipo de acciones y en función de eso se han establecido varias varios decretos varias leyes y un marco legal que le da le brinda certeza jurídica a quien llega a poner su negocio y a quien quiere hacer sus inversiones pueden ver dentro de la pantalla algunas de las diferentes leyes que hay pero sobre todo la más importante la ley de zonas francas el 6589 el 6589 que facilita a muchos sectores en poder llegar a Guatemala brindando beneficios fiscales e incentivando la inversión y participación de demás empresas en la región centroamericana como se pueden iniciar operaciones en Guatemala hay tres diferentes formas a partir de una sociedad anónima de una sociedad extranjera o la adquisición y compra de una sociedad ya guatemalteca dentro de la presentación dejamos dejamos el contenido para que quien tenga dudas se pueda acercar a revisarlo y quien quisiera algún tipo de asesoría o apoyo mucho más personalizado pues su servidor les estará dejando los datos básicamente yo con esto estaría terminando ¿verdad? únicamente dejando en pantalla qué se necesita para registrar una empresa ¿verdad? y aspectos que ustedes pueden encontrar en la página asísehace.gp básicamente yo estaría dando aquí por concluida mi participación tratando de darles un marco general de lo que es Guatemala y qué es de lo que estamos construyendo para poder incentivar los negocios pues Carlos la verdad es que nos has dado no unas pinceladas nos has dibujado un cuadro perfecto de qué es Guatemala hacia dónde va y sobre todo de esos negocios y de esas inversiones que se pueden hacer en Guatemala y la Unión Europea y España con Guatemala y hacia dónde va Guatemala la verdad es que muchísimas gracias yo conocía mucho Guatemala bueno conocía mucho hace años trabajé con Guatemala con el con el con el tema de textil de fabricaciones de algodón de camisetas y tal y la verdad es que Guatemala en Centroamérica y en Latinoamérica me atrevería a decir pues era era la fábrica textil tenía muy desarrollado siempre la la el tema textil la verdad es que que y seguís apostando por ello por lo que he visto un poco Carlos preguntarte cómo ves el futuro de sé que sé que es una pregunta difícil porque cómo ves el futuro de Guatemala con la crisis del COVID quién lo sabrá pero pero pensáis que porque sí sé también que Guatemala está apostando mucho también por el turismo y claro es una de las de las piedras que tenemos ahí todos los países como España como países que estamos apostando por el turismo pero pero creéis que vais a salir muy porque he visto que hay un crecimiento del 3,8 que está bastante bastante bien no sé qué previsiones tenéis para este 2021 de crecimiento y sobre todo de cómo crees que pueda afectar toda esta crisis a Guatemala y a sus relaciones a ver en realidad la previsión del 3,8 era lo que se tenía a finales del 2019 evidentemente esto cambió previsión que se ha llevado en realidad a un menos 2 menos 3 pero que a la larga no hemos sufrido de una forma tan agresiva como otros como otros países esperamos cerrar 2021 o nos proyectamos cerrar 2021 con un crecimiento positivo del punto 5 el 1% cosa que ahora mismo es muy difícil predecir sobre todo porque me atrevo a decir también que Guatemala y Centroamérica si no es que Latinoamérica en gran medida ni siquiera ha salido de lo que podemos decir la primera ola del COVID estamos todavía a ver regresamos a la economía y a una vida mucho más cotidiana precisamente por la sensibilidad de nuestra economía contamos dentro de nuestro país con un alto número de economía informal que se está tratando de trabajar precisamente para formalizarla y para que puedan pasar a estos indicadores yo me permitiría decir que no podemos especular con un con un número pero si podemos hablar de una reactivación económica que el gobierno está impulsando que ha permitido y ha facilitado créditos para las empresas para sobre todo apostando mucho por la MIPIME ¿no? el sector el sector empresarial a su vez ha jugado un rol importante también brindando toda la expertiz todas las buenas prácticas y llevándolas o aterrizándolas en la mesa para que el gobierno pueda tomar decisiones en función de lo que al empresario le interese el sector turístico sumamente golpeado en todos lados nosotros no estamos hablando ahora mismo de una Guatemala que se reactive para este año ni a principios estamos pensando ya en el segundo semestre del 2021 cosa que nos permite proyectarnos precisamente en la época en la que más españoles viajan a Guatemala viajan alrededor de 29 mil españoles a Guatemala durante el año sobre todo en los meses de julio y agosto entonces no queremos apresurarnos el sector turístico está siendo ahorita muy sensible y creemos que lo más importante es poder proveerles de mecanismos financieros para que puedan subsistir y la otra de generar una imagen país y generar la confianza en el visitante que llega a Guatemala creemos que hoy por hoy quien logre captar la confianza del turista será quien logre captar su hospedaje su alimentación y toda esta transversalidad que tiene el turismo en sí mismo entonces estamos apostándole a eso básicamente de poder proyectar un segundo semestre del 2021 muy positivo en materia de turístico a nivel nacional y regional que creo que es la estrategia que todos los países están utilizando pues pues sí hoy tenemos conectado a Víctor que bueno que hemos estado hablando antes Carlos y yo de Víctor os pongo a todos en antecedentes pues Víctor es un alumno de nuestra escuela que hoy ha defendido su trabajo fin de máster y yo he tenido además el honor de ser parte de su tribunal y la verdad es que bueno pues justamente Carlos y significa que la embajada de Guatemala lo conoce tiene un muy buen proyecto del cual hemos estado hablando y nada pues Víctor desde aquí también te queremos saludar que sabemos que estás ahí detrás de la pantalla y darte la buena enhorabuena y bueno desde EUDE que sabes que es tu casa y como no Guatemala que es tu país y Carlos que es el representante comercial pues animarte que sigáis así y también habla mucho pues del tema de la educación que yo insisto mucho en Centroamérica en Guatemala Costa Rica en Honduras en Salvador que es verdad que tenéis un buen nivel de educación lo digo porque luego nosotros nos beneficiamos aquí en cuando vienen a hacer las maestrías entonces también pues eso os quería felicitar por esas labores que estáis que estáis haciendo y también un poco bueno para terminar Carlos y tampoco que sé que has llegado de viaje hace nada pues bueno pues la verdad es que ese sello de Guatemala que tenéis que queréis implantar pues es digno no sabía no sabía que la audiencia de Guatemala Honduras y El Salvador de ahí se había venido la Unión Europea la Unión Europea pues bueno es un dato que siempre que siempre se agradece Carlos la verdad es que no sé si tenemos por aquí me han saltado preguntas pues así a ver si te agradezco mucho bueno pues espera mira si tenemos una pregunta de Yasside Gutmann de México veo que parte de la producción agrícola es el azúcar sin embargo me gustaría saber si existe producción en invernaderos de azúcar no sé si eso voy a crearlos a tanto llegamos a ver pone que disculpe no especifique la producción de invernaderos de diferentes hortalizas y las regiones de donde se localiza la producción agrícola o dónde podría encontrar información sobre sobre entiendo que sobre lo que has estado comentando sobre hortalizas y dónde podría informarse esta persona tú sabes Carlos dónde le podríamos enfocar creo que es personal de México además tenéis oficina comercial en México así es aparte de que bueno allá está una muy buena amiga y colega Kimberly Hernández a cualquiera de ustedes podemos poner en comunicación sí en realidad Guatemala todo lo que es el sector agrícola lo tiene sumamente diversificado con mucha implementación de tecnología durante las últimas durante las últimas décadas el sector azucarero en Guatemala y precisamente con el sector azucarero en México son bastante peculiares por cómo manejan su información y cómo manejan sus procedimientos son núcleos empresariales bastante pequeños pero con mucho poder adquisitivo y con mucha capacidad de exportación que habría que definir en realidad o habría que ver cuál es el tipo de azúcar que esta persona podría estar buscando o entender realmente bien cuáles son los procedimientos que está investigando dentro del sector azucarero pero con gusto Guatemala cuenta con ASASWA que es la asociación de azucareros de Guatemala que es la que se encarga de ver todos los contratos comerciales y de unificar un producto con altos estándares de calidad que como les comentaba con vitamina A de por medio en su proceso de producción y ellos son quienes se encargan de hacer los procesos de exportación y de hacer toda la parte técnica también en relación al sector entonces con todo gusto a la persona que tenga dudas quizá para no abordarlo en este momento pues nos ponemos en contacto Miguel Ángel tiene mis datos tiene mi correo tiene el número de la embajada ustedes me pueden localizar acá o bien estoy pues mi teléfono móvil también está a las órdenes y los ponemos en contacto con ASASWA si fuera el caso o con alguna otra institución que pudiera ser ahí de interés de alguno de los escuches esto es un claro ejemplo de a lo que os dedicáis Carlos a esa diplomacia comercial que comentabas antes pues al final en que la gente pues busque productos en que intente invertir en Guatemala y que las empresas de Guatemala puedan salir y se cree al final una riqueza que yo creo que es en lo que estamos todos en que los países crezcan y en que haya una riqueza y desde aquí desde UDE y personalmente pues te agradezco muchísimo Carlos la asistencia la explicación que nos has dado este sello de Guatemala que nos has dejado marcado y muchísimas gracias y estaremos en contacto para muchísimas más cosas estoy seguro porque esto es el principio de esperemos de una buena colaboración y que esto vaya para adelante y que entre todos pues tenemos que salir de esta no hay otra hay que remar y unificarse y al final unión aduanera unión lo que sea pero la unión hace la fuerza y todos tenemos que estar en esto porque nadie nos va a ayudar me contesta la persona que ha preguntado el tema de las hortalizas y tal dice que muchísimas gracias y bueno pues si está en México ya sabe que puede contactar con tal o si no pues también tenéis mis datos y yo os pongo en contacto con Carlos y los pondrá con la oficina de México pero vamos creo que que todo está súper súper claro pues Carlos te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y nada muchísimas gracias por todo a ustedes y sepan pues que para para Tim y el Ángel y para EUDE y sus estudiantes esta es su casa y en el momento en el que podamos hacer algo presencial pues cuenten con Guatemala que estará participando muchísimas gracias seguro seguro que haremos algo porque todos tenemos unas ganas ya del tema presencial y de tal de ver las caras y de tal que es impresionante así es muchísimas gracias Carlos por todo sí que tengan buen día muchísimas gracias 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 Gracias.